Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos en Ikea y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes para nuestro hogar. Por ejemplo, tan solo a 149 euros tenemos carito de madera de abedul muy práctico, mide 100 por 43 centímetros, creo que está muy bien de tamaño y cuenta con dos ruedas y dos cajones, ideal para colocarlo en el jardín, en una teraza o donde quiera cada uno. Y además es madera así al natural, podemos barnizar, pintar según el gusto de cada persona. Fijaros, los cajones también son muy prácticos y siempre vienen bien para guardar lo que sea. Si vamos a utilizar el carito para cocinar, entonces ahí podemos guardar lo que son los cubiertos y cositas así, pero también lo podemos utilizar para otras cosas. Y en la parte de abajo es donde podemos colocar las ollas, la fruta, verdura o lo que queramos. También podemos completar con una caja de madera, la que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. En Ikea están disponibles en diferentes tamaños, colores y precios, según el presupuesto de cada persona. Me ha gustado mucho este carito. De todas formas, también lo podemos encontrar en diferentes colores y según el gusto de cada persona o según la decoración de cada hogar. Este me ha gustado ya que, por ejemplo, si nos aburrimos, lo podemos barnizar o pintar. Pero fijaros, a continuación, el mismo modelo en color blanco con efecto madera en la parte de arriba. Preciosa combinación de colores. Creo que se ve mucho más interesante. Y tiene el mismo precio, 149 euros y además también las mismas medidas, 100 por 43 centímetros. Y también cuenta con dos ruedas, dos cajones y dos baldas. Ideal para colocar cositas. Me encanta. Opinar debajo del vídeo cuál de los dos modelos os gusta más. Y luego también tenemos otra opción mucho más pequeño, a 69 euros, muy económico. Mide 58 por 50 centímetros. Y lo mismo, también lo podemos pintar, barnizar o dejar tal cual. Y además cuenta con dos ruedas. Lo único que las ruedas son un poquito diferentes comparando con los otros dos caritos que hemos visto antes. A continuación tenemos este modelo de isla preciosa. Me encanta la combinación de colores. Y cuesta 549 euros y mide 126 por 77 centímetros. Muy bonita, me encanta. Y por el otro lado cuenta así como con un hueco. Podemos colocar taburetes o lo que queramos. Y en este lado tiene baldas. Ahí podemos colocar ollas, platos, lo que quiera cada uno. También para completar con la misma combinación de colores tenemos este otro modelo de carito con dos ruedas. Y cuesta 249 euros y mide 45 por 43 por 90 centímetros. Y también cuenta con un cajón ideal para guardar los cubiertos y cositas así. Y además en la parte de abajo tiene dos estantes. Luego también podemos coger diferentes ideas para decorar lo que es la terraza, el balcón, jardín o lo que quiera cada uno. Ya que dentro de nada llega la primavera y a todos nos apetece que llegue ya el calor. También tenemos este modelo de manta, mide 120 por 160 centímetros y cuesta 9,99. Muy suave, agradable al tacto, en color gris, pero también la podemos encontrar en azul clarito, en rosa claro, en blanco. Y luego también para el jardín tenemos este modelo de mesita, cuesta 39,99 y creo que mide 60 por 67 centímetros. Es mesita plegable, un detalle muy importante para los espacios pequeños. Para completar también tenemos este modelo de silla, también plegable de madera a 35 euros. Y yo creo que lo de plegable es muy importante, no solamente para los espacios pequeños, sino que también para la terraza es algo esencial. Y luego también para decorar lo que es la pared, tenemos este modelo de enrejado de madera, cuesta 29,99. También se ve muy interesante y además se puede completar con plantas artificiales, con iluminación o según la imaginación de cada persona. Como lo estamos viendo ahora mismo en la pantalla, a mí personalmente me gusta mucho. Pero además, como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, también podemos encontrar diferentes modelos de plantas artificiales y también naturales, según el gusto de cada uno. Y en este otro lado de la pared tenemos estantería metálica en gris oscuro, muy bonita. Cada estantería mide 61 por 160 centímetros y cuesta 69,99 y yo creo que las dos juntas se ven muy bonitas, pero también podemos colocar solamente una. Están disponibles en diferentes colores, en gris oscuro, en negro, en blanco y en algunos más. Otra novedad muy interesante, organizador metálico precioso con detalles de madera y mide 50 por 16 por 17 centímetros y cuesta 14,99. Cuenta con un separador muy práctico y además este modelo de organizador lo podemos utilizar como un elemento de decoración o dentro del armario o sobre un escritorio o según la imaginación de cada persona. Me gusta mucho y lo veo bien de precio. Al cambio, este modelo de funda de cojín en blanco con negro, como que la veo un poquito cara, 14,99. El relleno cuesta 7,99 y lo que es la funda, como lo estáis viendo, 14,99 y mide 50 por 50 centímetros. Cuenta con una cremallera. Este otro modelo también con la misma combinación de colores está al mismo precio, a 14,99 y el relleno a 7,99. Yo creo que es un poquito caro para una funda. Opinar debajo del vídeo qué os parece el precio. Y luego, como podéis ver, podemos encontrar muchísimas novedades muy interesantes y prácticas y además algunas están bien de precio. Como por ejemplo, este modelo de masetero cuesta 8,99 y mide 27 centímetros. Es un masetero colgante. Está disponible en diferentes colores, en negro, en verde claro. A mí el verde claro me gusta mucho y lo podemos utilizar tanto para las plantas naturales como para plantas artificiales. Y también es apto para interior y exterior, al igual que este otro modelo. Cuesta 15,99, mide 24 centímetros y viene con un plato. Y es un detalle muy importante lo del platito ya que lo tenemos que comprar siempre por separado. El mismo modelo está disponible en diferentes tamaños. Y luego también ya para completar la decoración, tan solo a 9,99 tenemos este modelo de cesto colgante, de jute, precioso, me gusta muchísimo. Se puede utilizar de diferentes formas, en la cocina, en el baño, dentro del armario o según la imaginación de cada persona, en una entrada y de muchísimas formas más. Está muy bien de precio y es muy práctico este cesto. Bueno y ahora como siempre continuamos con más novedades. Por ejemplo, aquí tenemos una muy económica, tan solo a 3,99 tenemos un juego de tres accesorios de jardín, una pala de plástico, la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Pesa muy poquito y además es muy fácil de limpiarla. Y luego sería este rastrillo y el tercero no sé qué es, aquí no está. Y también como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, la misma maceta que hemos visto antes, aquí está disponible un poquito más pequeña, a 6,49. Mide 15 centímetros, también viene con plato y también es apta para interior y exterior. Son modelos clásicos, yo creo que todo el mundo tiene una maceta así en casa o ha tenido, más pequeña o más grande, más oscura, más clara. Y me parecen interesantes ya que también se pueden pintar con un spray o con una brocha, con rodillo, con lo que quiera cada uno. Y así las podemos cambiar de aspecto cuando nos apetezca. Y luego por aquí estoy viendo otro cartelito de novedad. Creo que es una botella de cristal así en color marrón, una de las tendencias muy actuales. Y efectivamente es una botella preciosa, me gusta mucho. Cuesta solamente 3,99 euros y tiene la capacidad de un litro. Y también la podemos utilizar para agua, para zumo, para lo que quiera cada uno, para guardar en la nevera o simplemente como un elemento de decoración. Y hay algunas novedades que están muy pero que muy bien de precio, como por ejemplo este reloj y muchísimas más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las novedades, espero que os haya gustado mucho el vídeo o las novedades o a lo mejor habéis cogido alguna idea para vuestro hogar o simplemente os habéis entretenido un poquito. Si es así suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Pero además como siempre os espero a todos. Gracias, feliz día, chao chao. ¡Suscríbete al canal!